Las integrantes de la agrupación norteña Emperatriz sufrieron un atentado el día de ayer en Tijuana, lugar en donde tuvieron una presentación. Las tres integrantes del grupo lanzaron el comunicado mediante su cuenta oficial de Instagram, explicando a detalle cómo sucedieron los hechos. Además de narrar los violentos acontecimientos en donde describen la brutalidad con la que los agresores las atacaron, también publicaron fuertes imágenes de cómo quedaron después de haber sido violentadas. Los agresores se llevaron muchas de sus pertenencias. Las integrantes de la agrupación sufrieron heridas bastante severas y así fue como lo dieron a conocer a sus fans y al público.